Conmocionado por este crimen y la Argentina también, claro, estos rosarinos que se iban para de alguna manera a festejar 30 años de egresados, un grupo que iba a visitar a otro de allí, algunos inclusive no podían pagar el pasaje y sus compañeros se lo habían pagado, estaban andando en bicicleta haciendo una excursión y bueno, se encontraron en medio de esto. Brenda está en comunicación con nosotros, ahora decimos buenas noches, ¿Cómo estás? ¿Nos podés escuchar? Sí, perfecto, ustedes me escuchan bien, yo los escucho perfecto. Sí, bárbaro. Brenda, estabas cerca del lugar, ¿cómo fue? Sí, mirá, habíamos bajado una excursión y estábamos a tres cuadras del lugar, empezamos a escuchar sirenas, bomberos, policías, empezó a haber como un despliegue, nosotros nos habíamos enterado que había pasado algo, que había algunos muertos, porque nos habían empezado a llamar familiares de Argentina, pero no sabíamos bien qué había pasado. Así que nos acercamos hasta el lugar, pudimos llegar hasta 100 metros, estaba ya todo vallado, bloqueado, era una zona repleta de turistas, chicos, el contraste era terrible, porque había muchos chicos que estaban celebrando Halloween. Así que era una situación muy, muy triste de ver, muy angustiante. En el lugar nos enteramos que habían sido argentinos, no sabíamos bien cuántos eran los muertos, pero sabíamos que había argentinos, así que la verdad es que muy tristes y uno no puede evitar que podría haber sido cualquiera de nosotros. Claro. ¿Se vivían tiempos de temor, a raíz incluso de los otros atentados en Europa y demás, allí en Nueva York? Claro. Mira, uno viene a Nueva York sabiendo que es un blanco de terrorismo. Claro. Uno tiene ciertas precauciones, Nueva York en particular es una ciudad que está repleta de policías y repleta de seguridad en todos lados. Claro. Uno sale a la calle y en todas las cuadras tiene mucha policía, muchos patrulleros. Estaba completamente custodiada y cuidada la zona. Lo que pasa es que este tipo de cosas uno no las puede evitar. A la noche nosotros fuimos al desfile de Halloween que se daba sobre la sexta avenida. Miles y miles de personas y más allá de que era impresionante el operativo de seguridad, la verdad es que si alguien decidía sacar un arma o un cuchillo y empezar a atacar a alguien, a pesar de que estábamos rodeados cada un metro, teníamos un policía al lado, uno no lo puede evitar. Sí, sí, o puede explotar una bomba y... Uno no sabe, uno camina en Nueva York y no sabe a quién tiene al lado. Es una situación rara, nosotros no estamos acostumbrados a convivir con el terrorismo. Claro. Por ahí convivimos con otro tipo de inseguridad a la que estamos más acostumbrados y la que estamos más preparados, pero no con el terrorismo. Así que uno, nosotros creo que tenemos más miedo porque no estamos acostumbrados. La gente acá en Manhattan, si bien tiene mucho miedo, quieren hacerle frente al terrorismo. Ellos quieren salir a la calle a decir, nosotros no van a poder con nosotros, vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir en la calle y no van a poder contra nosotros. Brenda, ¿qué sabe del agresor? Mira, el agresor primero atropelló a los ciclistas, después chocó contra un microescolar, bajó y empezó a disparar con un arma de aire comprimido y después con un arma de paintball. Así que la policía lo hirió en el estómago, inmediatamente lo detuvieron y se lo llevaron a un hospital, ahí lo operaron. Sigue internado ahí, está súper custodiado. Y nada, sigue diciendo que quiere matar más gente. Sí, ¿se adjudicó alguna rama terrorista o algo por el estilo? Al menos no la han hecho pública, pero como el caso está a cargo del FBI, es toda una investigación súper secreta. Así que mucha información de eso no se tiene. Lo que sí se sabe acá es que estaba consciente de lo que estaba haciendo y que estaba dispuesto a matar a más gente. Claro. ¿Vos hace mucho que estás radicada allí? No, no, yo en realidad estoy de vacaciones. Ah, ¿estás paseando? Sí, sí, sí. Bien. Yo soy de Allen, estoy en Buenos Aires, pero ahora he estado de vacaciones acá. Bien. ¿Y cómo se viven ahora estas horas, digamos? Mirá, ya fue un día, la verdad, complicado, de miedo, de tristeza, de sensaciones mezcladas. O sea, hoy hay mucha seguridad en la calle, la gente está más tranquila, es como que la vida sigue, pero la seguridad está siendo cada vez más fuerte. Es muy fuerte la cantidad de seguridad que hay en la calle, es realmente impresionante. Uno lo ve en las películas, en la tele, y le parece que es todo muy cinematográfico. La verdad es que estamos rodeados de policías y de seguridad. Brenda, gracias por tu tiempo y bueno, que termine bien tu estadía por allí. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Muy amable. Allense, periodista también, radicada en Buenos Aires, pero justo de paseo, testigo involuntaria, ¿no es cierto?, de esto que fue una tragedia que golpea muy fuertemente a la Argentina, sobre todo porque la mayoría de las víctimas fatales de los muertos son de nuestro país.